Hola amigas y amigos, bienvenidos. Muchos me han pedido rituales de purificación, de limpieza y todo esto. Y yo ya les he dado muchísimas oraciones y aparte rituales para hacer sus limpiezas. Pero aquí me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión. Recuerda mi cielo que si quieres limpiar ya sea tu casa o tu negocio, primero que nada debes de tener la fe y el buen ánimo para hacerlo. De nada sirve que hoy limpies, no sé, con un saumerio super poderoso de azufre y de copal y con las oraciones poderosísimas que ya también les he dado, como el desello con la preciosa sangre de Jesucristo el Señor y todo esto. Si lo haces sin fe, si lo haces sin alegría, si lo haces sin verdaderamente esta confianza de que Dios nuestro Señor y los benditos ángeles te están ayudando. Entonces, por favor, la mejor herramienta para protegerte energéticamente, para realmente liberarte de todas esas energías oscuras y pesadas, es la fe, la oración, el agua bendita, los saumerios que ya les enseñé. No necesitamos complicarnos la vida con rituales super complicados y aparte costosísimos para limpiar una habitación, un área, etc. Me queda claro que al final esto es como una enfermedad. Evidentemente derivan en simplemente una energía negativa de que a lo mejor ahí alguien se peleó, a que es muy distinta a que ahí alguien se murió o a cosas todavía más severas. Entonces, pero obviamente, en la medida de lo normal, que cada caso, insisto, es muy particular, con oraciones, mi vida, con una fe absoluta en el Padre Nuestro, realmente recitado con la fe de que Dios te está protegiendo y te está ayudando, de una manera super genial te puedes ayudar. Riega agua bendita por todo tu hogar, quema muchos saumerios, pero recuerda que en estas limpias energéticas la constancia es lo mejor. Si tú ya sabes que a lo mejor siempre te están envidiando y desafortunadamente tienes familiares que todo el tiempo te están aventando mala vibra, pues entonces, mi cielo, es obvio que no nada más es de hacer esta limpia una vez cada año. La tienes que hacer cada semana o incluso antes si es necesario, ¿ok? Entonces, la constancia, igual que si estuvieras lavando los platos, igual que si estuvieras limpiando algo físicamente, ¿ok? No porque sea sutil significa que puedo limpiar una vez cada tres años y olvidarme. No, tiene que ser constante y tiene que ser con fe, con la visualización correcta, con las palabras correctas, es decir, ser muy elocuenta en lo que quieres que te quiten y en lo que quieres que Dios te atraiga. Pero insisto, recuerda que la fe es lo más poderoso. Por eso, precisamente, en esta idea de la fe y de las oraciones, es que yo, tanto el año pasado como este año, les he hecho estos especiales de las oraciones para precisamente ayudarlos. Les invito también a la reflexión de las novenas y a practicarlas, porque al estar cerca de Dios y al estar cerca de la oración, evidentemente permeamos para bien todo lo que nos rodea, a nosotros mismos, nuestra aura, nuestra casa, nuestro negocio, y todos aquellos que nos rodean. Bueno, si estos videos te están gustando, por favor, no olvides darle like, no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica, los quiero mucho y muy feliz Navidad y Año Nuevo. Y por favor, si me quieres echar la manita, ayúdame compartiendo todos estos videos en tus redes sociales para que cada vez lleguemos a más, más, más amigos de Cabe Esotérica. Un beso, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay qué circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.